La Paz del Derecho 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 insuficiente una reforma fiscal que ha planteado el gobierno, yo creo que esto es parte también de una problemática, digamos, social que se ha venido configurando en los últimos tiempos y que se asocia con el tema de la eficiencia del Estado, y también creo que lo que destacaba doña Roxana, que los sectores, digamos, que generan mayor crecimiento son los que menos están creciendo actualmente, digamos, como el sector agrícola. Nosotros hemos estado, y a través de estudios en la UNA, el tema, digamos, de la productividad, digamos, en muchos de los sectores agrícolas, creo y a nivel de comercio, de los pequeños comercios, son los que más se están desacelerando, y esto lo vemos con estadísticas a partir del segundo semestre del 2015, ha venido en una desaceleración a través del IMAE y eso el Instituto Nacional de Estadística lo ha venido apuntando, y realmente es parte de la preocupación, no solamente a nivel de estos efectos que mencionaba Fernando de Luis, internos, sino también externos. Me preocupan mucho, digamos, las perspectivas económicas que hay a nivel internacional, con los principales mercados, con los que tenemos nosotros relación, como Estados Unidos y Europa, que estiman alrededor del 2, 2.5% de crecimiento económico, y esto va a ser insuficiente. Yo creo que uno de los temas también que destacar y es parte de la discusión, y yo creo que es parte no solamente de la discusión de la política económica de este país, sino, digamos, cómo generar aceleramiento, digamos, en aquellos sectores que generan mayor empleo. Entonces, yo creo que es uno de los retos que tiene, no solamente el gobierno, sino de los sectores económicos que se han venido contrayendo, no solamente por la política económica, sino, digamos, por política, digamos, como tipo cambio, digamos, y usted que ha estado con algunos foros sobre el sector exportador también, que ha venido decreciendo, y hoy por hoy el desempleo comercial, Roxana, se viene acrecentando, digamos, entre la población con mayor productividad, o sea, casi que, según datos, casi llegando al 38% entre poblaciones, entre 18 y 25 años, y eso representa a nuestros jóvenes universitarios que están saliendo, y nosotros que trabajamos con muchachos y muchachas, da a pesar que muchas de las expectativas que cumpliendo o saliendo a las universidades no consigan empleo, y vemos en las ferias de empleo que actualmente se organizan, haciendo filas más de 5 mil muchachos, entonces, es una preocupación, y esto tiene que ver mucho con la coyuntura, digamos, actual, y con la, como lo decía Fernando, sobre la poca expectativa, digamos, de crecimiento económico que hay, y son temas estructurales, más que una simple reforma, que tiene que ver con el tema de la eficiencia del Estado, y que tiene que ver con la productividad de los sectores más dinámicos. Don Álex, en esos entornos que usted analiza aquí, fuera de aquí, el cómo pareciera que todo el mundo está de acuerdo en qué está pasando, y coinciden, básicamente, cómo se rompe esto. Buenos días. Buenos días. Y en especial a las personas que nos escuchan, voy a iniciar, digamos, diciendo que todos los que han participado en gobiernos para poner fechas del dos mil dos al dos mil dieciocho, desearían estar en el dos mil diecinueve. A la fecha. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno ve un país distinto, uno ve un sistema político caminando distinto. Ayer fue una muestra de eso. Ayer tuvimos una sesión parlamentaria, como la que estamos acostumbrados a ver en los países desarrollados. Hay un día en donde se van a resolver los asuntos pendientes y se va a someter a votación un asunto. Y eso, eso es un cambio, eso es un cambio importante. El país hoy muestra que es capaz de resolver asuntos en uno u otro sentido, en plazos muy razonables. Para los economistas, eso era lo que extrañaban y han venido, venían reclamando. Diagnosticamos, tenemos claro para dónde ir, pero no resolvemos. Una muestra de eso es que el ajuste a las finanzas públicas, o lo que llamamos el fortalecimiento, de ahí nos tardó cuatro gobiernos para resolverlo. ¿Verdad? Bueno, y ahora, ahora estamos resolviendo asuntos que parecían antes imposibles de llegar a votar, y la Asamblea, con un ajuste al reglamento de la Asamblea Legislativa, está permitiéndole al multipartidismo resolver asuntos. ¿Verdad? Y ahora, aquí se ha descrito muy bien dónde están, en el tema del crecimiento económico, dónde están los hierros. En agricultura, en comercio y en construcción. Bueno, manos a la obra. Hemos insistido que en el tema de construcción tenemos recursos suficientes para aumentar, dinamizar el sector construcción desde la infraestructura pública, y deberíamos estar viendo cómo le ayudamos a los jerarcas que están al frente de la infraestructura, a que si tienen algún impedimento, o si requieren un apoyo adicional de parte de la Asamblea Legislativa, bueno, sentémonos a ver en qué condiciones lo dotamos. En agricultura, hay que entrarle al tema en serio, porque también aquí los economistas saben que necesitamos confianza. Y para que la clase media tenga confianza en las decisiones económicas que tomemos, tenemos que también hablar de desigualdad. Y cuando estamos hablando de agricultura, estamos hablando de la ruralidad del país. Entonces, estamos hablando de las personas, digamos, que están en esa pirámide, en la parte más abajo. Entonces, si hacemos cosas inteligentes en la agricultura, no sólo ayudamos a dinamizar la economía, sino ayudamos a esa sensación de desigualdad, de que las oportunidades están concentradas en las zonas francas, o en servicios... Lo cual es sensación, es cierto. Bueno, entonces, ahí tenemos, y bueno, y eso va a incidir automáticamente con el comercio. Lo otro es que tenemos que agradecer a la sociedad que ya el asunto económico ya no se delega, ya es un asunto en que participamos en una u otra medida todos. Todos ahora estamos preocupados por algo que antes no le prestaban atención. ¿Qué pasa con el presupuesto de cada año que viene? Tuvimos décadas en que ese era un asunto de la asamblea y ministro, y que no era un asunto de la sociedad en su conjunto, y es un asunto de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Ahora estamos más atentos de si alguien, de escuchar y de ser muy severos, si alguien dice que no quiere cumplir con las medidas de empleo público, con las medidas de contención de gasto, o con la regla fiscal. Esa actitud el país no la tenía hace 10 años. Y me parece que son datos relevantes que hay que aprovechar para ver si encontramos áreas que realmente nos ayuden a volver a un crecimiento económico. Entendiendo, y venimos de los que nos gusta ver noticias, lo venimos sintiendo, ya es casi que es unánime la posición de que el entorno internacional en el aspecto económico está, nos pone un reto adicional. Ya no solo nuestros problemas internos, sino que el entorno nos puede afectar. Entonces el esfuerzo va a tener que ser mayor, ¿verdad? Hay que tratar de informar con los datos cuando estamos haciendo las cosas bien. El primer mes análisis del IVA en servicios y en otras actividades generó una cantidad importante, ¿verdad? Sobre lo que se estaba proyectado por parte de las autoridades de la Dirección General de Tributación Directa. Y bueno, y eso, eso es un dato, sin ver todavía el impacto que va a tener en renta con los ajustes que se dieron a la ley de renta. Entonces, vamos a ver, hay que, sí, hay que seguir. El tema de la racionalización del gasto es una lucha permanente, igual de la eficientar todo lo que tiene que ver con el aumento del ingreso. Pero yo creo que tenemos que ahora, después de que salimos de este bache de huelgas, debemos ver cómo, cómo ayudamos todos a ver en qué se puede contribuir para que esos sectores que están más rezagados puedan volver a un crecimiento. ¿Qué hace un economista, don José Luis y señores, con esa información y ese dato y ese análisis? ¿Cómo trabaja un economista? ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿A dónde? Yo creo, digamos, que un primer tema importante es entender dónde están los problemas de crecimiento. Y creo que en el corto plazo, evidentemente, como creo que todos coincidimos, hay un factor de demanda que están haciendo que esta carreta no esté siendo impulsada, digamos, por el gasto especialmente de los consumidores. Entonces, hay que atender, me parece a mí, esos temas. Y atender los factores de demanda pasan en el corto plazo por ejecutar y, digamos, restaurar la disciplina fiscal. No porque sea un fin en sí mismo, sino porque la disciplina fiscal es un mecanismo de mejorar las condiciones crediticias. Y lo voy a poner en palabras muy sencillas, digamos, una de las causas de por qué las tasas de interés reales son tan altas en Costa Rica es justamente el desequilibrio en finanzas públicas. Una resolución de ese problema en el mediano plazo, una resolución, digamos, suficiente, sostenida en el tiempo, debería permitirnos, junto con otras reformas que promuevan la competencia en el sistema financiero, deberían permitirnos bajar los costos de financiamiento y restaurar el dinamismo del crédito. Creo que ese elemento es importante. El otro tema pasa por la confianza de los consumidores. Los últimos tres meses del año pasado me parece que fueron terribles desde el punto de vista de la seguidilla de noticias y de la tensión financiera que se generó con los problemas de flujo de caja y de financiamiento del gobierno. Uno no ve eso en este momento. Digamos, ese problema de esa naturaleza no estarían presentes en el horizonte cercano e incluso de dos o tres años hacia adelante. Eso significa que esa preocupación debería desaparecer, pero va a ser necesario hacer algo más, digamos, para que los consumidores se sientan un poco más, digamos, tranquilos y empiecen a restaurar sus niveles de gasto. Esas otras acciones tienen que ver fundamentalmente no sólo con los temas crediticios, sino también un poco con el entorno político-social. Las huelgas, las discusiones políticas interminables generan dudas y esas dudas hacen que los consumidores no se reactiven. En relación con el tema político, yo concuerdo en que son buenas señales desde el punto de vista del funcionamiento de los órganos de representación, lo que hemos estado viendo en los últimos meses. La aprobación de la reforma fiscal, la aprobación de otras leyes con ciertos consensos o acuerdos suficientes en la asamblea legislativa, creo yo que son señales importantes. No sería tan optimista totalmente en el sentido de pensar que nuestro sistema político otra vez está funcionando, digamos, bien aceitado. Creo que hay riesgos ahí, especialmente en grupos de interés, grupos de presión, grupos de interés particulares, más allá de los órganos de representación que han estado funcionando bien, que pueden ver en la oposición a las reformas o a los temas espacios para ganar beneficios privados o incluso políticos, especialmente sectores populistas en algunos partidos, en algunas agrupaciones políticas. Creo que hay que seguir trabajando en ese tema, pero creo que por lo menos que la asamblea esté, digamos, entregando soluciones o lo que considera las soluciones a los problemas, creo que es un hecho positivo. Pero me parece que todo pasa en estos momentos por tratar de restaurar la confianza a los consumidores y empezar a entregar poder de compra, generar empleo, poder de compra a los consumidores para que se empiece a reactivar un componente muy importante de la demanda, que es lo que ha estado deprimido en los últimos meses. Don Fernando, ¿quién tiene que hacer esas cosas? Bueno, es que yo creo que aquí hace falta todavía acción de parte de la asamblea. La asamblea. Sí, yo coincido con Alex en una cosa, cuando uno le ha tocado estar en la función pública y tiene que proporcionar un proyecto, pasa por un proceso de desgaste exagerado para que el proyecto de ley termine saliendo y la experiencia a mí ahora que están con el tema de este registro de accionistas, mal llamado registro de accionistas, porque en realidad más que eso, nosotros duramos dos años casi, dos años y medio sacando ese proyecto, un poco más. Y eso que habíamos logrado conjuntar fuerza suficiente en la asamblea, prácticamente estaba en la fracción del PAC, la Frente Amplia y la Deliberación, de acuerdo con el proyecto y tuvimos que discutir nada más matices a lo interno, pero siempre costaba. Ahora pareciera que es más fácil, pero siendo así, me parece que la asamblea todavía le debe al país otras reformas adicionales. En materia de gasto, yo creo que se habla mucho, se insiste mucho en tema de racionalización y deficiencia, pero todavía, por ejemplo, queda, que ya se presentó un proyecto un día de estos, ustedes lo estuvieron conversando acá, sobre el tema de contratación administrativa. Yo creo que hay muchísimo por hacer, yo soy optimista de que se pueda mejorar mucho eso, porque los grandes problemas en la contratación administrativa generan ineficiencias en la ejecución del gasto. Y ahora que Alex hablaba, por ejemplo, la cantidad de recursos suficientes, muchos de los problemas para ejecutar crédito externo están ahí. Entonces, yo creo que es urgente que eso se resuelva y los tiempos se acorten. Pero también hay que hacer reforma del mercado. Tenemos un mercado, digamos, en el sector financiero que todavía necesita con urgencia mejorar sus niveles de eficiencia y yo creo que hay que entrarle al tema de la racionalización de algunas tasas de interés, porque es exagerado la situación que sucede acá. Ya la asamblea ha ido caminando con el tema, por ejemplo, de regulación de las comisiones de datáfonos, pero creo que hay que andar más en ese camino. Y me parece que este, que el ejecutivo tiene que empezar a aterrizar sobre iniciativas que puedan eventualmente, digamos, señalar iniciativas que puedan eventualmente tener un impacto y pedirle a la asamblea que siga el ritmo que ha venido siguiendo hasta ahora. ¿Por qué eso no pasa? Lo que sucede es que me parece, volviendo a lo que decía José Luis, que aquí podemos empezar a entrar en un terreno donde empiecen a cruzarse intereses. Cuando yo digo que tengo que entrarle a la reforma del sector financiero, por ejemplo, ahí empiezan a aparecer intereses de diferentes grupos que empiezan a presionar para cada lado. Si yo le digo que hay que entrarle a las reformas, por ejemplo, en materia de tasa de interés, ahí empiezan a entrar otros intereses que entran a jugar. O las reformas en el tema del mercado de medicamentos, que es muy importante y que eventualmente también podría generar, digamos, mejoras en el perfil de consumo de las personas, en la capacidad para gastar, que yo creo que es muy importante en este momento. Entonces, yo... ¿Y el Banco Central? Yo creo que el problema con el Banco Central es que la situación actual está demostrando que los bancos centrales tienen una capacidad muy limitada de acción para enfrentar las situaciones de crisis. O sea, la gran discusión en el mundo en este momento es qué puede hacer un Banco Central en estas circunstancias. Previendo, ojo, que a nivel internacional pudiéramos tener una recesión, ¿verdad? Pero resulta que el peso del asunto está volviendo hacia los gobiernos. O sea, ¿qué pueden hacer los gobiernos desde su perspectiva, de su capacidad de fiscal para poder actuar sobre esto? Bueno, nuestro está muy limitado, pero como todavía tenemos un montón de espacios a nivel de reformas en el mercado, inclusive, que se tienen que hacer, podemos hacer varias cosas para poder llevar nuevamente capacidad de consumo a la gente y tratar de reactivar la economía por esa vida. Roxana. Sí, es interesante. Ahorita se mencionaba mucho el tema de la confianza del consumidor. Ayer yo estaba sacando los datos sobre la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y observo que el nivel de confianza en este momento está en 28,5. Durante lo más problemático de la crisis 2008, estuvo en 31. Es decir, la confianza está más abajo de lo que estuvo durante la crisis 2008-2009. ¿Cómo recuperamos esa confianza, verdad? Eso es lo complicado, porque la confianza no se recupera tan fácil, ¿verdad? No es nada más... Es más, la gente no va a recuperar la confianza porque le pongan más impuestos, al contrario, ¿verdad? Ahorita podemos pensar nosotros, si resolvamos un poco el problema fiscal, empecemos a caminar, los efectos se van a dar en el mediano y largo plazo, yo creo que es en el más largo plazo, pero en el corto plazo, ¿cómo hacemos que la gente recupere esa confianza para que consuma más? ¿Verdad? No sabemos si la gente en este momento habría que hacer análisis más profundos, si es el tema de reducción del consumo, está más ligado a reducción de la renta, ¿verdad? De los hogares y no solamente a nivel nacional, porque recordemos que hay una concentración altísima de la renta en Costa Rica y podemos estar creciendo en renta, pero la mayoría puede estar reduciendo su renta, ¿verdad? Porque puede ser unos grupos los que están siendo beneficiados y el resto de la economía no, y esa reducción de renta sería la que está impulsando o la que está afectando el consumo de los hogares y, bueno, obviamente está afectando muchísimo la demanda, ¿verdad? Uno se preocupa al ver el montón de locales cerrados, si es cierto que ha habido un boom del comercio en los últimos años y de construcción, pero bueno, ahora vemos esos locales construidos pero cerrados, ¿verdad? No hay actividad, va uno a las tiendas y que le dicen las personas, ah, estamos en venta porque vamos a cerrar, ¿verdad? No es ni siquiera un traslado de operaciones, entonces eso preocupa porque en realidad es estar contrayendo la demanda, ¿cómo hacemos para reactivarla? Bueno, parte de los proyectos que se han mencionado, prácticamente lo que está haciendo es, son políticas procíclicas, ¿verdad? Procíclicas, ¿por qué? Porque van a seguir el camino que ya lleva la economía de desaceleración, ¿a qué me refiero? Bueno, si recortamos gasto, pero ¿qué es recortar gasto? Es una política procíclica, vamos a seguir más bien reduciendo la actividad económica, yo pienso que más bien lo que deberíamos plantear son políticas, como mencionaba Fernando también, y en reformas del mercado, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que la gente recupere poder de compra y no se endeudar a la gente, verdad? Porque a mí me parece también muy mal visto que pensemos en bajar tasas porque la gente se siga endeudando, o limpiemos los historiales crediticios para que se endeuden más, yo creo que eso es trasladar y patear la bola hacia adelante, o sea, ahorita lo que ocupamos es que la gente sanee también sus finanzas, y una forma es a través de tasas de interés, ¿verdad? ¿Cómo también regulamos un poco el tema de tasas de interés, cómo hacemos también que las personas puedan acceder más al sistema financiero, ¿verdad? Para desarrollar sus proyectos productivos o personales, ¿verdad? Pero en realidad es cómo recuperamos esa confianza, pero, y cómo reactivamos la economía, no haciendo que la gente se endeude más, que el endeudamiento sea para la actividad productiva, pero no para que la gente siga, digamos, comprometiendo más su estabilidad económica, personal y familiar. Entonces me parece que el tema de tasas de interés es una importante, yo creo que en Costa Rica hay un serio problema en lo que son los mercados, si ustedes analizan, por ejemplo, en el sector agropecuario, ¿verdad? Los productores, lo que reciben de ingresos es mínimo, al final el que recibe más es el intermediario. Es el abogón débil de la cadena. Pero eso es una historia hace 50 años. Por eso, pero hay que entrarle, ¿cómo le entramos? No sé, el tema de las importaciones también, hay un monopolio, oligopolio en el tema de importaciones, y eso hace que a pesar incluso baja el tipo de cambio y no vemos que los precios bajen de los productos que importamos, al final el margen de ganancias se lo están dejando los importadores. Pero usted está tocando eso, precisamente, ¿cómo hacemos? De lo que me dice un empresario, porque es que vea, si yo tengo problemas en la actividad mía y busco ayuda, a donde voy a buscar apoyo, tiene problemas en la actividad de él en este momento y a donde veo para el otro lado también tiene problemas de apoyo, ¿me entienden? O sea, es un círculo muy vicioso, o sea, donde uno va nadie tiene, y entonces, ¿cómo hacemos para que alguien tenga? O sea, ese es un problema que dice, el principal freno, y yo concuerdo, el principal freno a la reducción del gigantesco gasto estatal es, del gigantesco gasto estatal y los proyectos de reactivación económica es la impunidad. Si se hace mal, no pasa nada. Si gasta de más, no hay problema. Si se roba, me mandan a la casa con goce de salario mientras se investigan. Finalmente, los monopolios y oligopolios tienen una ley que los enfrenta a Coprocom y a los huelguistas no se les paga por bloquear las calles. Urge una ley de despido público justificado que permita al presidente de Costa Rica despedir a los que se roban su salario a nivel público y a la sanidad legislativa remover a los funcionarios que juzgan por beneficio propio en el poder judicial. Porque lo pone todo en manos de un decreto presidencial o una decisión personal, no de un país moviéndose para ver cómo hacemos para abrir. Ustedes me entienden eso. Es que yo digo, la gente que tiene su salario fijo, ¿verdad? Y esto es muy importante. En el nivel que sea, no tiene problema, ¿verdad? Mientras que quiebra Costa Rica, ahí a mí me seguirán pagando el salario. Ni siquiera me echan si no trabajo. La mayoría de Costa Rica es otra cosa. Si no hay sueldo y el marido y la esposa se quedaron sin trabajar, no hay comida. Y la mamá le ayuda y el papá le ayuda y el hermano y se acabó. Yo lo que digo es dónde está, dónde rompemos ese círculo. Mientras tanto, a Javdeba le regalamos un montón de miles, a los taxistas ya dice el gobierno que les vamos a dar otro montón de miles. Nosotros los costarricenses, Coprocom son un montón de miles, no le entramos a exoneraciones, no le entramos a pensiones. ¿Cómo vamos a generar confianza? Digo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a generar confianza? A usted como empresario le dicen, bote la mitad del personal, no pague taxis, no haga esto y no haga esto y ve a ver cómo hace. Le dicen eso. Pero nosotros aquí los costarricenses lo que vemos es que este círculo, que es totalmente vicioso, no sé cómo lo van a romper. Yo no entiendo, o si entiendo, no sé, si entiendo o no entiendo, pero lo que digo es que, y yo inclusive como pequeña empresaria lo digo, o sea, todas las puertas están cerradas y todos con justificaciones. Si te entiendo, dice uno al final. Yo entiendo, ¿verdad? Lo deje hablando esperando. Yo creo que esa confianza que usted señala parte de dos cosas, ahí discrepo un poco con Fernando, en que las acciones vienen desde la Asamblea Legislativa. Yo creo que la Asamblea Legislativa, a pesar del poder que puede tener, si no hay acciones concretas desde el Poder Ejecutivo, desde la administración, digamos, poco se puede hacer, digamos, para ir generando esta confianza. Recuerdo hace poquito, en mayo, que se propuso bajar el encaje mínimo legal, para un poco reactivar hacia la demanda. Al final los bancos no hicieron nada. Entonces, nos quedamos con acciones ahí y uno ve la agenda en la Asamblea Legislativa, y se lo digo porque estoy metido también en esas discusiones, y muchas de las fracciones llevan su propia agenda, pero no hay una directriz de parte del gobierno, cuál es la vía, digamos, y hacia dónde transitar, digamos, para generar ese tipo de confianza. Por ejemplo, me parece que aquí lo habló don Alex, declaró una emergencia, digamos, todo el tema de la parte de infraestructura es básica, digamos, en este país. Eso es una semana. Y hay mecanismos, digamos, que se están haciendo esfuerzos desde la Asamblea Legislativa, ahora con el proyecto de Doña Silvia, y otras iniciativas que están por ahí sobre el tema de alianzas público-privadas. Me parece que son herramientas que están ahí para el sector privado, que da confianza, que da... ¿Por qué? Porque hemos satanizado mucho todo el tema de las alianzas público-privadas, son instrumentos, pero bueno, ¿cuál es la directriz, digamos, de parte de un ejecutivo, digamos, para ir ejecutando ese tipo de herramientas que se construyen desde la Asamblea, pero muy aisladas de una visión, digamos, de un plan de reactivación económica? Cuando me refiero también a reactivar a sectores menos dinámicos, por ejemplo, un CNP, me parece. Y todo el mundo ahora, todo el mundo quiere el CNP. O cerrarlo. O cerrarlo, que han dicho, pero bueno, ¿por qué no convertir a un CNP como un procomer a nivel nacional? Que sea, digamos, parte, digamos, de una reactivación económica de los sectores agrícolas a nivel interno. Y me parece que eso es una función importante y que eso necesita ese acompañamiento, porque aquí, y aquí es fácil decirlo, digamos, aquí hay dos economías, uno muy empujante con el sector exportado y otro un sector nacional, un productor nacional bastante desligado, digamos, de todas las cadenas de valor y ahora viene todo el tema de las importaciones y es más fácil y no pensamos, digamos, en nuestro producto nacional. Entonces, como instituciones que pudieron y que cumplieron un fin muy importante en su momento, podrían, digamos, reconstruirse, digamos, para pensar en cómo aliviar y cómo aliviar la situación económica que está pasando ese tipo de sectores bastante y que son los que generan empleo en las zonas rurales. Que me parece otro tema importante y que hay que destacar. Bueno, hay iniciativas importantes que me parecen que son importantes de destacar. Por ejemplo, todo el tema de emprendimientos hacia tecnologías digitales. Ahora que hay mucho emprendimiento, que me parece, digamos, que ese es un tema con el tema de FinTech, que se puede trabajar todo el tema de emprendimientos. Pero bueno, hablamos, hay cuellos de botella como Banca para el Desarrollo que no generan este tipo de emprendimientos. Si usted va a las ferias científicas y todo, y sin embargo, no se puede dar ese escalamiento, digamos, porque y la banca, con los requisitos que piden, aquí no se puede ser emprendedor. O sea, realmente, digamos, entonces, cómo dinamizamos a los, a las pequeñas y medianas empresas, al que quiere ser emprendedor, al que sale de las universidades con algún tipo de emprendimiento, ahí es lo difícil. Y yo creo que hay acciones administrativas que parten de un ejecutivo y que son de corto plazo, porque de ahí usted sabe, mucho de lo que pasa en la Asamblea Legislativa no es tan rápido y el proceso puede ser lento. Pero entonces, hay que mandar señales para generar este tipo de confianza, para que así el empresariado genere, digamos, esa confianza, digamos, que le permita ir generando y la economía, porque hablamos mucho de reactivación, por eso no se da de la noche a la mañana. ¿De qué dependen? Economía, dentro de todo lo que ustedes estudian, ¿dónde dice, cómo se llama algo que es como lo que estamos ahora? ¿Todo el mundo trabajo? ¿Todo el mundo habla? ¿Todo el mundo dice? ¿Todo el mundo piensa qué se podría hacer? Y nadie se puede y nadie puede hacer nada. No digo es que nadie hace nada. No se puede hacer nada porque usted camina dos pasos y ya está el tercer paso que le impide seguir caminando. Don Alex, es que aquí yo no veo la cosa más que Grecia, aquí a corto plazo. Bueno, yo creo que nosotros salimos. Si no hacemos algo, y es que sabemos, pero no podemos hacer, no se puede gestionar y tener resultados. Digamos que salimos, salimos, y lo estamos haciendo con un aporte de todos, en mayor o menor grado, salimos del camino de estar cerca de parecernos a Grecia o de otros países. Pero vamos a, ¿verdad? Otra vez. No, no está, no es que ya, no es que evitar a ir a un default, significa que ya resolvimos nuestros problemas. Es verdad, no, no. O sea, mejoramos el deterioro de las finanzas públicas. En alguna medida detuvimos un acelerado deterioro y muy lentamente estamos mostrando que vamos en la dirección correcta. No es suficiente. Estamos todos conscientes de que no hemos resuelto, ya no nos podemos ir ya a abandonar el problema. Pero sí tenemos señales, insisto, que en caso de quienes observamos la asamblea legislativa, a mí me llenan de optimismo. Se están encontrando espacios de equilibrio. Voy a poner, voy a resumir lo que pasó ayer. Ayer lo que al final ajustó ese proyecto para que quede con la votación que logró, ¿verdad? Es que se mantuvo educación como un servicio estratégico, no como un servicio esencial. Y eso hizo una diferencia en ese proyecto. Importante. Pero por otro lado, se le mandó la señal a las organizaciones sociales de que si van a una huelga y se la declaran ilegal, le rebajan todos los días de su salario. Entonces ahí usted, ahí usted ve un equilibrio de dos, de dos corrientes de pensamiento encontradas. Como siempre. ¿Verdad? Y en todos los proyectos de ley. Así es. Porque si usted quiere que el sistema le funcione, va a tener que entender que nosotros pensamos igual. Ahora en la lista de a quienes les está yendo bien en la economía, o digamos en el día a día, bueno, falta alguien. ¿Verdad? Que es el sentimiento del mensaje que acaba de leer la Amelia. Se ha hecho público, porque ahora todo es más transparente, los salarios de una sede, de una capa de funcionarios públicos. Y la pensión. ¿Verdad? Entonces se ha construido una una percepción de que en la capa de la administración pública, ahí hay ganadores que les está yendo muy bien. ¿Verdad? Y bueno, todos sabemos que eso no es del todo cierto. ¿Verdad? Y que sí, que hay que hay que mejorar, pero hay que mejorar la eficiencia de los servicios que nos da el sector público. Yo sigo insistiendo. Nosotros no podemos pelearnos con el gasto público en forma genérica. Nosotros necesitamos buenos catedráticos en las universidades públicas. ¿Verdad? Que nos preparen y formen a nuestra juventud para para los retos, para que reciban las oportunidades que los que están hoy ejerciendo las hablas universitarias recibieron hace 20 o 30 años. ¿Verdad? En materia de salario único, deberíamos avanzar más. Tenemos experiencias en el Banco Central, en las intendencias, tenemos experiencias en la autoridad reguladora de los servicios públicos, tenemos experiencia en los bancos, ya sabemos qué ocurre. ¿Verdad? Cuando vamos a esos procesos. Y no ocurre nada, también se ordenan las cosas. Pero no significa, y eso es importante decirse a la población para no crear noticias falsas. ¿Verdad? Eso no significa que no se gasta, que se gasta menos. ¿Verdad? En el corto plazo. Exactamente. En el en el mediano plazo hay una estabilización del crecimiento por pluses o por otros beneficios que hace más razonable el crecimiento anual de la planilla. ¿Verdad? Pero en el corto plazo, todos los que están por debajo de la media van a renunciar al sistema anterior y se van a ir al sistema nuevo. Y los que están por encima de la media no van a dejar el sistema anterior. Entonces, hay un momento en que eso es uno más uno es dos. ¿Verdad? Suma. Nosotros tenemos que llegar a acuerdos en materia de gasto público con equilibrios. Vea lo que plantea don Fernando. Yo estoy muy ilusionado con el trabajo técnico que ha venido liderando la Contraloría General de la República en materia de la reforma integral a la ley de contratación administrativa. Y estoy esperanzado en que esta sanidad legislativa agarre un documento técnico y lo tramite en un plazo muy razonable. Ojalá. Dinamizar las compras públicas es una decisión, una señal estratégica correcta. Para eso de las cadenas, ¿cómo hacemos nosotros a través de la ley de contratación administrativa para que el frijolero de la zona norte le pueda vender directamente sus frijoles al sistema penitenciario? Y que no sea una cadena internacional o una transnacional la que intermedie entre el productor y adaptación social. Veinticinco años de hablar de eso en este programa. Y esas cosas tenemos que ver cómo no las hablamos, cómo las ponemos en marcha, cómo funcionan, cómo acercamos. El otro tema es el endeudamiento de la clase media. Y ahí los economistas nos tienen que ayudar mucho en este país. Oigan, porque con eso cerramos el programa. ¿Por qué? Porque... Ahí sí está la cosa peleándola. Porque no es tan fácil decirle a una, a una, a un trabajador de la construcción, ¿verdad? Que su único instrumento para estar con el mundo de hoy es un smartphone. ¿Cómo lo convenzo de que no se vaya a endeudar a una, a una tasa alta, ¿verdad? Porque su capacidad de endeudamiento está al tope. No, a la clase media que comienza a gastar con la tarjeta. Porque si no estuviera al tope, va al Banco Popular y le queda el crédito personal a un tercio de esa cuota. Entonces, quisiéramos que ese trabajador de la construcción, ¿verdad? Nos haga caso y nos diga, usted no se endeude. Usted solo vaya al súper. Usted solo, ¿verdad? Aquí necesitamos primero mejorar, aquí don José Luis es experto en esta área. Mejorar la central de deudores. No puede ser que una parte esté, sepamos cuál es la conducta de una parte de la sociedad en materia de, de, de endeudamiento. Y hay otro mundo que juega con otras reglas y en otras condiciones. Me parece a mí que la actividad crediticia, ¿verdad? Debe declararse de interés público. Y debe estar registrada en una central de deudores. Todo tipo de transacción crediticia. Y encargarle a un órgano técnico especializado, que en este caso no veo otro, que no sea la SUGEF con el apoyo del CONACIF y el Banco Central, que empiece técnicamente a trabajar el sobreendeudamiento de los sectores de la población que están sobreendeudados y a partir de ahí a empezar a poner techos por actividades de financiamiento. Eso es, esto es un asunto integral. No va a funcionar y yo quiero aquí, los economistas lo saben, no es simplemente decir mañana nadie puede cobrar una tasa más de tal porcentaje. Así no funcionan los mercados. Ustedes nos han enseñado que eso no es así. Tenemos que entrarle al tema del crédito y hay que hay que hacerlo técnicamente y tenemos gente competente por dicha en el país, instituciones competentes con credibilidad que pueden arremeter con este crédito. Yo siempre hay un comentario, perdón, y aquí tal vez José Luis me puede ayudar a refrescar la memoria. Eso que se está diciendo está muy bien, pero ahí es un devuelvo yo a la necesidad de que la asamblea retome temas de reformas pendientes. Desde hace cuánto se está hablando del proyecto para mejorar las capacidades de reforma de supervisión. Perdón, van de 10 años, yo creo que lo presentó Alberto Oden cuando era ministro de Hacienda en el gobierno de Abel Pacheco. Entonces yo creo que nosotros tenemos que volver sobre las agendas de reformas en temas específicos que siguen pendientes. Esta es una de ellas. Para que su jefe pueda ver más, porque lo que usted dice es muy importante. Pero Fernando, la oportunidad yo no permitamos que el sistema, que la reforma al reglamento se nos desgaste. Por eso hay que poner la bola ahí. Porque hay resultados de la reforma al reglamento, la estamos viendo, ¿verdad? Lo que está pasando. Por eso yo creo que es importante justamente evitar caer en la trampa de hacer política pública. Populista, bueno, populista. Yo diría que hay tres. Decirle a los taxistas, no se preocupen, les vamos a dar una indemnización. Yo diría que hay tres trampas, tres o dos trampas. Una es caer en la trampa de la política pública populista pensando en el resultado electoral o en el beneficio privado. Eventualmente, esa es una de ellas. La otra también es la política pública basada en hechos casuísticos, ¿no? O en respuesta a una coyuntura. Ahí eso es fatal, digamos, por los problemas de contratación pública tienen que ver, por ejemplo, con las reformas que se introdujeron a inicios de la década pasada en temas de control, expos, digamos, de la hacienda pública, que tenían buenas intenciones, pero el camino al infierno está lleno de buenas, está encerrado de buenas intenciones. Entonces, hay que evitar caer en política pública casuística, digamos, o basado en la coyuntura. Y la tercera cosa que es fundamental es empezar a pensar en las políticas públicas más en grande, digamos, por ejemplo, el tema de reformas financieras. Por ejemplo, ampliar la cobertura de la supervisión, ese sería un elemento. Educación financiera, por ejemplo. Eso yo sé que puede sonar para algunos quizás un poco. No, no, eso es necesarísimo. No, no, no. Educación financiera y protección al consumidor financiero son cosas que en la ley actual no existen y que ayudarían a generar incentivos correctos más allá de los topes, porque creo que ahí podría, ese sería un debate enorme si los topes funcionan o no, pero más que todo incentivos que vayan en la dirección de resolver ese tema. En el tema, por ejemplo, de encadenamientos productivos, vamos a ver, el éxito de los sectores exportadores, ¿no? No es un éxito casual, ¿no? Tiene un componente privado de innovación, pero tiene también toda una política pública implementada en los años 80 y 90, para crear un espacio apropiado para ese crecimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo? Y no es cuestión, digamos, de inyectar un poquito de vida a zombies, digamos, instituciones zombies, ¿no? Si no es de verdad entender, por ejemplo, que si uno quiere que esta economía crezca más, va a ser necesario crear políticas públicas que, por ejemplo, lleven a los mercados, a los sectores comerciales, industriales, urbanos, digamos, de pequeñas... Y hacer raro que no funciona, hacer raro que no funciona. Y eso implica crear mercados, implica bajar el costo de la energía, implica, por ejemplo, crear incentivos inteligentes, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de incentivos inteligentes, no de los que nos llevaron a la crisis de los 80, que podrían, pero sí inteligentes que nos podrían ayudar a crear dinamismo. Ahora, eso no nos va a sacar de la desaceleración hoy. Esto nos puede ayudar a que en el futuro tengamos un sistema productivo más integrado, ¿verdad? Y además, más equitativo, que es el otro gran tema que tenemos en medio. Pero tenemos que empezar a pensar en esas cosas. Y yo creo que muchas veces, desgraciadamente, la trampa populista y la trampa de uso de la política pública para vengarme de otros o para hacer lo que otros me hicieron en el pasado, creo que eso nos puede pasar una factura muy grande. Aquí me hablan de solidaridad. Un minuto cada uno que se nos acabó el tiempo. Don Fernando. No, yo insisto. Creo que hay que retomar agendas de reformas pendientes. Ya hablamos de la del sector financiero. Creo que en el Poder Judicial, además de algunas cuestiones relacionadas con una escogencia de magistrados, está el tema de cómo se, por ejemplo, se toman las decisiones en la sala constitucional. O sea, yo no puedo agarrar y meterle a la sala ese montón de recursos todos los años y pretender que de ahí salga algo ordenado y bien pensado. Por cierto, la sala, gran parte de los problemas que tenemos ahora con algunos salarios que se han disparado fue culpa de la sala. En el 2008 le eliminó el tope de anualidades y entonces a partir de ahí hubo gente que siguió recibiendo hasta los 40 o más años de trabajo. Entonces hay algunos temas en los que hay que sentarse a plantear. Yo quisiera que no nos quedemos con una reforma fiscal que no ha terminado y pensemos que se agotó el tema, sino que sigamos proponiendo, ya sea que venga del ejecutivo, legislativo, pero que sigamos proponiendo. Ya tenemos ahí la bola en la cancha para poder darle sobre el tema de contratación administrativa. Las reformas financieras son urgentes, hay que ampliar las potestades de supervisión de su jefe y hay que entrarle el tema al endeudamiento porque una de las hipótesis que manejamos nosotros en la universidad es que mucha gente que se está quedando sin trabajo es porque ha ido a buscar trabajo forzada por la situación financiera familiar. Hipótesis que todavía tenemos que corroborar, pero si es así quiere decir que la gente se está quedando corta con sus finanzas personales y eso puede ser muy complicado resolver y vamos a tener ahí que hacer más cosas para poder tratar de darles una solución a esta gente. Gracias, Rosa. Yo coincido en lo que me noté ahora, Rafael, que ocupamos una agenda política, tenemos todo, o sea, tenemos mucho diagnóstico, sabemos por dónde hay que entrar, pero hay tanto que hacer, el Costa Rica tiene tantos problemas estructurales que necesitamos encaminar hacia algún lado, ¿verdad? Y coincido también con José Luis que muchas de las políticas que tal vez nos sintamos contentos que han salido en realidad son reacciones, podríamos decir, a eventos coyunturales, populistas, ¿verdad? Que ahí sí se mueve rapidito la Asamblea Legislativa, pero para cosas sumamente importantes, reformas estructurales, reformas del sistema financiero, por ejemplo, muchas reformas que se ocupan el país, para eso se tardan años, no hay intereses, ¿cómo movemos eso que en realidad es cierto? Bueno, lo de las huelgas es importante, aunque no estoy tan de acuerdo en lo que se aprobó ayer, ¿verdad? Con el tema de reducir los salarios, porque prácticamente lo que está cercenando es el derecho a la huelga, o eliminar los salarios cuando se participan huelgas, pero bueno, hay una discusión, no todos podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Se llegó a un consenso, ahora esperará, esperar a ver si hay recursos, ¿verdad? Que se presenten sobre este tema, pero hay temas muy importantes que se requieren aprobar modificaciones legales para poder avanzar en muchos temas de estos cuellos de botella que hemos mencionado que no avanzan en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? A pesar de la reforma, yo creo que no hay un interés, cada uno va por su lado, hay una forma de buscar réditos políticos, ¿verdad? En coyunturas políticas, ya vienen elecciones también el próximo año, y bueno, yo creo que eso también impacta mucho en las decisiones. Pero como dice Alex, eso está medido, solo el 40% tiene partido, el 60% está harto, 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 harto de eso, y harto, y re harto. O sea, que los políticos, bájense de esa nube, ¿verdad? Porque se van a llevar una sorpresa. Tal vez, doña Amelia, para cerrar un poquito, digamos, con esos espacios que me ha comentado Alex, yo creo que la voluntad política, digamos, debería deserciorarse en tres ámbitos, digamos, de medidas de reactivación de muy corto plazo y de mediano plazo, que tienen que ver con el tema de la inversión estatal. Aquí muchos de los empréstitos a nivel internacional es una burocracia total, hay un empréstito, por ejemplo, para educación de más de 160 millones de dólares que todavía apenas se ha ejecutado como el 15%, y no hablo también sobre infraestructura, digamos, vial, infraestructura también que tiene que ver con el tema de viaductos, carreteras y otros que andan por ahí, y que aquí no se ejecuta. Yo creo que una de las actividades que mayor dinamiza la economía es el sector construcción. El otro tema es la eliminación de trámites y requisitos, ¿por qué no somos realmente atrevidos y derogar todos los trámites que no sirven en este momento y empezar casi que empezar toda una traumatología que me parece importante para todo el tema de facilitación de trámites? Y realmente, por ejemplo, para el sector agrícola, o sea, como instituciones que usted va y va en todas las ventanillas a todas las instituciones para un permiso, porque no en una institución se le delega, pero hay que, es voluntad política y en sentido, bueno, deroguemos, deroguemos y hay voluntad de esos espacios en la Asamblea Legislativa para la eliminación y facilitación de todos estos trámites que incentivarían mucho, digamos, a la actividad. Y el otro, insisto, es el tema de la promoción de las alianzas público- privadas. Yo creo que este país, por un tipo de deudamiento, no tiene capacidad para generar esto, si no es de la mano con el sector privado. O sea, realmente esto no lo veo posible para infraestructura realmente urgente en este país y para dinamizar mucho de la economía y reactivar todo lo que tiene que ver con la demanda y que tenga, por lo menos aquí yo lo veo, en tres años poder tener otros números, digamos, que realmente afloren y que dejemos este pesimismo, porque yo creo que estamos cayendo en un pesimismo, que huelgas, que caos social, que huelgas, que todo, y yo creo que el costarricense no necesita eso y yo creo que debemos avanzar. Aquí el empleado privado está con los dedos cruzados, el empresario privado los tiene cuatro cruzados en cada mano para ver cómo sale esto. Es diferente, la mentalidad es otra cosa, porque dependemos de otra cosa. ¿Cómo generar confianza, Alex, que la gente dice que es tan difícil? Nayir Bukele, espérese antes que cierre el programa, Nayir Bukele, recorró 90% de confianza en El Salvador, no mató a nadie, se sentó en un micrófono y comenzó a ser transparente, aquí dice alguien, lleva miles de despidos políticos en pocos meses, los echó. Yo sé que aquí sonará rarísimo, pero no lo está haciendo en dictadura. 90% o más de generación de gente apoyando lo que está haciendo. Eso es lo que digo yo, ¿qué queremos aquí poner? ¿A quién queremos poner? ¿A qué presidente queremos poner aquí? Alguien que se siente y haga cualquier desmán, digamos, que no lo ven allí en Bukele, que haga cosas peores. ¿Qué queremos? Doña Amelia, hay unanimidad en esta mesa sobre la necesidad de reformas financieras. Un observador de la Asamblea Legislativa le comparte con los oyentes, las reformas financieras pueden salir en seis, nueve meses. Es cierto. Si el Banco Central pone un proyecto en la mesa, técnicamente justificado. Va a ser muy difícil construir unas reformas financieras a partir de las propuestas partidarias con enfoques muy distintos. Eso hay que integrarlo, pero eso es muy urgente. Doña Amelia, tal vez usted que tiene una buena comunicación con el doctor Cubero. No, el doctor Cubero es muy amplio, es muy amplio. Pero ya aquí llegamos, hay una cosa que no estaba en la agenda, muy amplia, distinta, no a topes. No digo que no haya que poner topes. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que debe ser una reforma financiera, entendiéndola como ustedes la plantean, como algo integral. Mejorar lo que hicimos ya hace bastantes años con la última generación de reformas financieras. Yo quiero dar, yo quiero hacerle un reconocimiento a don Fernando Público aquí. ¿A cuál Fernando? Aquí, don Fernando Luziano. Él habló del registro de accionistas. Y en el registro de accionistas, por primera vez veo una cosa, pero que le va a ayudar mucho al país. No lo puedo hacer sin firma digital. Eso va a generar, primero, que 880 mil firmas digitales, que si no están en la calle, van a ir a sacarlas. ¿Verdad? Nosotros tenemos un Rolls Royce con la firma digital y no lo estamos usando. Así es. Un Rolls Royce parqueado en el garaje. Y no lo usamos. Y ahí sí está la reforma administrativa del país, a través de la firma digital. Cuando, ojalá aquí pronto, sea obligatorio para toda institución que yo tenga derecho, desde mi casa, a hacer las gestiones con administración pública, con firma digital. Y a darle trazabilidad a mi gestión. Entró el domingo a las siete de la noche y yo puedo saber el miércoles y el jueves qué pasó con mi solicitud. Y eso se hace. Así es. Es como estar yo presente. Se nos acabó el tiempo. Pero está bien. Señor Cubero, le dejamos el encargo. ¿Verdad? Un día esto lo llamo y hacemos un foro sobre eso. Tengo a don Víctor Morales, tengo a don Pedro, tengo a Carlos Ricardo Benavido, o sea, las estrellas del día de ayer, que vamos a ver qué piensan esta mañana y nos están esperando. Pero les agradezco mucho. Ojalá que hayamos movido algo y de eso se trata, de mover algo con gente que sabe que está preocupada. Es en allí porque yo le estoy prestando cuidado. ¿Verdad? Porque es que generar confianza, señores, así como está la cosa aquí. Doña Melia, con asesores ticos. Con asesores ticos. En comunicación política. Ay, lo estoy diciendo. Eso es lo que no sé cómo la van a hacer de otra manera. Una pausa, una pausa y ya volvemos con la gente que vamos a hablar de huelgas. Ahora sí, vamos a hablar de huelgas. Vea, he recibido de los dos, ¿verdad? Pero vea, yo les enseño para que ustedes vean lo que he recibido yo ahora en la mañana. Aquí no sé.